creo que el mejor capítulo de mi vida se ha comenzado a escribir soy lisiado del corazón y poseo vacíos profundos aunque por momentos trate de olvidarlo en este proceso y en este camino decidí escribir sobre aquellas cosas que para mí fueron reales cosas que me hicieron sentir experiencias divinas que desarrollaron mi fe y en cada una de esas canciones no sólo estarán plasmadas mis palabras y vivencias sino todo aquello que me resume todo lo que soy